Hoy compuse una samba para ti, otra samba para mí, que los dos deberíamos bailar, para ahora ser felices. Samba para ti, samba para mí, debemos bailar, nos hará feliz. Esta samba es solo para ti, porque la compuse para ti, no más. Te salió de aquí, de mi corazón, y pido que la bailes con mucha pasión. Samba para ti, samba para mí, qué bonito ritmo para ser feliz. Desde que te vi, yo me prometí, por todos los medios, hacerte feliz. Si no lo logro, me derrumbaré, de todos modos, yo la bailaré. De todos modos, yo la bailaré, el de que te vi, me lo prometí. Samba para ti, samba para mí, qué bonito ritmo para ser feliz. Samba para ti, samba para mí, debemos bailar, nos hará feliz. Samba para ti, samba para ti, samba para ti, samba para ti, samba para mí. Samba para ti, samba para mí, qué bonito ritmo. Samba para ti, samba para ti, samba para ti, samba para mí, qué bonito ritmo para ser feliz. Desde que te vi, yo me prometí, por todos los medios, hacerte feliz. Si no lo logro, me derrumbaré, de todos modos, me derrumbaré, de todos modos, me derrumbaré. Samba para ti, samba para ti, samba para mí, qué bonito ritmo. Para ser feliz Samba para ti Samba para mí Qué bonito ritmo Para ser feliz Samba para ti Samba para mí Qué bonito ritmo Para ser feliz